Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Con la situación que seguimos viendo, es muy complicado el elaborar un calendario de 23 carreras alrededor del mundo, pero es lo que está haciendo la Fórmula 1, intentar superarse a sí misma del trabajazo que realizaron el año pasado. ¿Quién nos lo iba a decir? Allá por el mes de abril, que íbamos a tener un calendario de 17 carreras y con el éxito tan rotundo como lo fue, sin demasiados contratiempos a lo largo de él, se pudieron superar todas las carreras con total normalidad dentro de lo que cabe. Y este año querían superarse, anunciaron un calendario de 23 carreras y ese es y va a seguir siendo el objetivo. Lo que pasa es que sobre todo en estos primeros meses de 2021, se van a tener que seguir enfrentando a ciertas situaciones complicadas y sorteándolas como puedan. Ya han comenzado las primeras y hoy se han anunciado de forma oficial, así que vamos a comentar todo lo que ha sucedido y otras novedades que son muy interesantes. Vamos a empezar por la confirmación, ahí la tenéis en pantalla. Este es el calendario actualizado y como podréis comprobar tiene numerosos cambios. El primero es que regresa Imola, como ya comentamos anoche, en unas horas iba a anunciar y finalmente se ha hecho así y ya tiene fecha incluso. 16 al 18 de abril será la carrera de Imola, tendremos dos citas en Italia este año, el año pasado tuvimos tres. Este año parece que dos de momento. Imola, después de 14 años, va a tener dos grandes premios de forma consecutiva, 2020 y 2021. Y hay que decir que en cuanto a espectáculo, hubiera preferido sobre todo Turquía, pero por Timao tampoco hubiera estado mal. Newr Green, me encanta. Pero Imola, simplemente por su historia, por nombre propio, por lo bonito que es el circuito B, los Formula 1 Orlando por ahí, es que tiene que estar en el calendario. Y simplemente haciéndole unas pequeñas modificaciones en la zona de DRS, como ya dijimos anoche y creo que lo pudimos comprobar todos en la carrera del año pasado, podríamos ver bastantes más adelantamientos y ver una carrera espectacular. Faltó un poquito de adelantamientos, pero simplemente con ver el circuito las palabras sobran. Así que me parece una buena incorporación. Y esto es lo que hemos tenido más confirmaciones. Aparte de esto, Australia se retrasa, se confirma el retraso del Gran Premio de Australia. Pasa de ser la primera cita del campeonato a de las últimas. Puede ser que se decida ahí el Mundial. Del 19 al 21 de noviembre será el fin de semana escogido para que se dispute la cita de Melbourne. Va a ser muy curioso y muy extraño el ver a Australia, el ver una carrera ahí, no siendo la carrera inaugural, y creo que va a perder esa magia que tenía. Por lo demás, no es una carrera que no se haya dado demasiado espectáculo. Ojalá que este año sí sea así. Y este cambio trae efectos secundarios. Tenemos modificaciones en las fechas de varios grandes premios. El primero es el de Brasil, que se adelanta una semana y va a ser del 12 al 14 de noviembre. Pasa a ser del 5 al 7 de noviembre. Aunque bueno, esperemos que ahora tenemos que hablar una cosa del Gran Premio de Brasil. Luego tendremos el Gran Premio de Arabia Saudí del 3 al 5 de diciembre. Será dos semanas después del de Australia. Se atrasa una semana. Ya vemos, Brasil se adelanta una semana. Arabia Saudí se atrasa una semana. Y el Gran Premio de Audabi exactamente igual. Se atrasa una semana. Esto lo hacen para que haya dos semanas de diferencia entre Gran Premio de Brasil, Gran Premio de Australia y Gran Premio de Arabia Saudí. Porque pasamos de Brasil, Sudamérica, Australia, luego Arabia Saudí. Vamos, es un viaje tremendo. Y en cuanto a logística será un esfuerzo enorme, enormísimo. Y esto al menos concede algo de cuello a los equipos para que puedan trasladar sus mercancías de una forma más tranquila dentro de lo posible. Ya no hay más modificaciones de fechas. Cosa importante porque justamente antes del Gran Premio de Brasil estaba el Gran Premio de México. Así que salva por los pelos y continúa en su fecha habitual. Del 29 al 31 de octubre. Importante porque seguro que muchos de vosotros ya tenéis las entradas compradas. Aunque veremos si finalmente se puede disputar con público o no. Esperemos que sea así en esas fechas. Y tendremos triplete americano con Gran Premio de Estados Unidos, Gran Premio de México y Gran Premio de Brasil. Bueno, si tiene que haber un triplete, al menos que sean en un mismo continente. O que no requiera un gran esfuerzo logístico como va a ser este caso. Y que se retrase el Gran Premio de Australia solo puede significar una cosa. Que la temporada comenzará en Bahrein. En Sakhir del 29 al 28 de marzo. Ya tenemos la confirmación oficial. Ahí será la primera cita del campeonato. Y Bahrein te otorga una seguridad de que eso va a ser así. Y además, tengo que confesar que el circuito de Bahrein me flipa. Que las carreras nocturnas me encantan. Nos da siempre mucho espectáculo. Y me parece un escenario casi inmejorable para empezar una temporada. Así que estamos de enhorabuena. Cosas interesantes aparte que se pueden observar en ese calendario. Hay tres semanas de diferencia entre la primera carrera y el Gran Premio de Italia. Cuando en el anterior calendario vamos a tener la primera cita en Australia. Y una semana más tarde el de Bahrein. Dos semanas más tarde el de China. Vamos a tener una primera cita y para abrirnos boca. Un aperitivo de lo que va a ser la temporada. Y tenemos que parar tres semanitas para la siguiente. Bueno, males menores. Lo que estamos deseando es que empiece la acción. Y comience de forma segura y tranquila para todo el mundo. Y eso lo va a hacer Bahrein. Y hay modificaciones en el inicio fin de la temporada. Pero al final, pues más o menos, todo sigue igual. Empieza una semana más tarde. Y termina una semana más tarde. Así que tendremos 23 carreras en el mismo lapso de tiempo. Aunque diferentes estructuras. Hay otra cosa que seguro que os habréis dado cuenta. Y es otra de las novedades. No está China en el calendario. Y continúa ese TBC. Ese TBC famoso. Que ahora pasa de ser la cuarta carrera a ser la tercera del 30 al 2 de mayo. Hay una vacante ahí. Y para ese TBC se está especulando con que podría ser o Turquía o Portimao. Que es la que suena con más fuerza. Así que podríamos decir que el Gran Premio de China actualmente está en el aire. Porque ha perdido su plaza. Que era del 9 al 11 de abril. Si China no aprovecha ese hueco. Ya después es imposible el poder realizarla. Porque si confirman a Portimao como la tercera cita después de Imola. Ya hay 23 carreras en el calendario. No podrías añadir otra y ser 24. Al menos habrían complicaciones muy gordas. Muy serias. Así que es posible que no tengamos Gran Premio de China en esta temporada 2021. Estaremos muy pendientes de ver que sucede al respecto. Y que se retrase el Gran Premio de Australia. No solamente hace que la carrera de Bahrein sea la primera cita del campeonato. Sino que también modifica los test de pretemporada. Que van a pasar. Esto es un hecho. Falta el anuncio oficial que se hará en estos próximos días. Del 2 al 4 de marzo en el circuit de Barcelona-Cataluña. En España no serán finalmente en España. Lamentablemente al 12-14 de marzo. En el circuito de Sakir en Bahrein hay un acuerdo ya. Por parte de los equipos. En cuanto a logística y costes les viene de lujo. No era posible el que fueran en Bahrein. Que se estuvo discutiendo en las fases finales de la temporada 2020. Porque tendrían que pasar de llevar todos sus bártulos de Bahrein a Australia. Y luego otra vez volver a Bahrein. Sin embargo ahora como los de pretemporada van a ser en Bahrein. Y la primera carrera va a ser en Bahrein. Pues ya van a tener ahí todas las cosas. Para poder disputar la primera carrera con el ahorro de costes que esto va a suponer. Entonces ya podemos darlo por hecho. Aunque se anunciará de forma oficial en estos próximos días. Que los 3 de pretemporada serán en Bahrein. Y no en España. El 12 del 12 al 14 de marzo. Así que tenemos que esperar una semanilla más para ver los 3. Vamos, en resumen. Todo se retrasa una semana. Bueno, un mal menor. Pero estamos tan sedientos de acción. Tan sedientos de Fórmula 1. Que una semana se nos hace eterna. Pero lo importante es empezar de forma segura. Empezar de forma tranquila. Los primeros meses van a ser los más complicados. Como es normal. Y la Fórmula 1 tendrá que enfrentarse a todos estos problemas. E intentar sortearlos. Tenemos confianza. Y creo que tenemos que tener confianza plena en ellos. Nos lo han demostrado. Y nos lo han dado en 2020. Y no dudo que vayamos a tener una temporada. Que dentro de la que cabe. Sea lo más normal posible. En cada fase del calendario. En la primera. Pues seguramente sea como al final 2020. A puerta cerrada tal. Conforme van pasando los meses. Las semanas. Algo de público en las gradas. Y al final de la temporada. Ojalá que pueda haber. Y puedan ser grandes premios normales. Como quien dice. Esa es básicamente la idea. Y si se puede. Seguro que lo van a conseguir. Agradecer el esfuerzo itiánico. Que están haciendo. Y ahora. Se añade. Otro problema más. Y es el gran premio de Brasil. Porque hace muy poquito tiempo. Firmaron un contrato. Con la Fórmula 1. Que mantendría a Interlagos. En la máxima categoría de automobilismo. Desde el año 2021. Hasta el año 2025. Y todos lo celebramos. Inmensamente. Porque en estas últimas fechas. Estaba en duda. Su continuidad. Parecía que iba a cambiar. En Río de Janeiro. Había motivos políticos. Bolsonaro estaba empujando mucho. Para que esto sucediera. Y esto nos aseguraba. El tener a Interlagos. Esa opalo. En el calendario. En las próximas temporadas. Al menos. En un medio plazo. Pero ese contrato. Ha sido. Suspendido. Un juez. Ha suspendido. Ese contrato. Porque han encontrado. Diferentes irregularidades. Y a día de hoy. No se podría disputar. En la fecha indicada. El gran premio de Brasil. Porque ese contrato. No es válido. Esta es la declaración del juez. Los hechos revelan. Sin lugar a dudas. Al menos en esta etapa. Que los principios. De publicidad y transparencia. Están siendo violados. De manera explícita. Por eso. También. Ausencia de licitación. Existe la necesidad. De suspender. La ejecución del contrato. Para evaluar. Si efectivamente. Hubo recursos. Para cubrir. Los gastos. Detallados. En el acuerdo firmado. Queda todavía a tiempo. Quedan todavía muchos meses. Y tendrá que ser solucionado. Antes de la disputa. Antes de ese 5 al 7 de noviembre. Y no es algo. Que afecte directamente. A la fórmula 1. Porque viene más. Del promotor. Y de la ciudad. Parece ser que ahí es donde está. El problema. Donde han surgido. Las irregularidades. Nos vamos a meter. En terrenos pantanosos. Pero parece que van a tener que justificar. De dónde viene el dinero. Y si ese dinero existe. Parece que es ahí donde está el problema. Supongo que lo solucionarán. En estas próximas semanas. Y que ese contrato. Finalmente. Volverá a ser válido. Y tendremos a Interlagos. Estos próximos años. Pero a día de hoy. No es así. Un problema más que se les añade. Si éramos pocos. Parió la abuela. Aunque bueno. Este tiene más margen de maniobra. Y el inicio de temporada. Ya ha quedado amarrado. Y bien amarrado. Porque si se disputó el año pasado. Se va a poder disputar este. Sin ningún tipo de problema. Y al menos. Las 3-4 primeras citas. Hasta el Gran Premio de España. Las tendremos. Prácticamente seguro. Bueno. Con esta situación. No podemos cantar victoria nunca. Pero es muy probable. Que no haya. No hayan problemas. Y a partir de ahí. Pues veremos. Ahora mismo. Es demasiado aventurarse. Teniendo en cuenta. Como va cambiando la situación. Casi semana tras semana. Pero debemos tener fe ciega. Y yo al menos la tengo. En la Fórmula 1. Porque han demostrado en este tema. Que se la merecen. Dejadme en los comentarios. Que opináis. Acerca de estas modificaciones. Del calendario. A quien os gustaría ver. En STBC. Portimao. Turquía. Nürburgring. Mugello. Por ejemplo. Me gustaría Malasia. Molaría Malasia. Pero nunca salen las ternas. Dejadme en los comentarios. Que opináis. Recuerdo que en la descripción. Tenéis el link de Instagram Gaming. El patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis. En formato digital. Lo tendréis ahí. Al mejor precio. Y aparte de aprovechar ese preciazo. Apoyáis el canal. Comprando desde ahí. Tenéis ofertas. Que se van renovando día tras día. Tanto de Switch. Como de PC. De Playstation. De Xbox. Y aparte. El sorteo que estamos organizando con ellos. Del videojuego. Que vosotros elijáis. Podéis elegir el que queráis. De toda la tienda. Y a final de mes. Se dará a conocer el ganador. Es completamente gratuito. Obviamente. Y para todo el mundo. Podéis participar. Si es del país. De donde seáis. Mucha. Mucha. Suerte. Dejadme en los comentarios. Que opináis. Suscribíos. Dejad vuestro like. Nos vemos en el próximo video. Chicos. Hasta luego. Chau.